Continuamos con los vivos de Rafaela Noticias, llevándoles a ustedes cada uno de los sucesos que se dan en la ciudad. Ya lo pueden ver en cámara, Gabriel Fernández, director de la Guardia Urbana Rafaelina. Bueno, antes que nada, Gaby, buen día. Buenos días, Mica, a vos y a toda la evidencia. Bueno, se vienen o venimos teniendo fines de semana complicados, en donde pese a haber algunas flexibilizaciones, sí siguen prohibidos los encuentros en donde hay más de 20 personas, en donde no se cumple ninguna clase de protocolo, y esto es lo que se viene dando en la ciudad, ¿no? Sí, como lo decías, bueno, primero agradecer al ciudadano responsable que en los momentos que había que quedarse adentro y no había que reunir, se cumplió con este tipo de restricciones, que gracias a ellos hoy se logró que esté mucho más flexibilizado el tema de las restricciones y se pueden juntar hasta 20 personas en un espacio abierto, obviamente. Pero, sin embargo, seguimos topándonos los fines de semana con algunas reuniones no permitidas que todavía hoy nos llama la atención, porque en dos casos que tuvimos el fin de semana, uno en calle Valcarce y el otro en calle Hermana Fortunata, había más de 200 personas dentro de una vivienda muy chica. Eso llama la atención, ¿no? La gran cantidad de personas en viviendas particulares. Sí, 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 es lo que hablábamos por ahí con mis compañeros, uno está en su casa y somos cuatro y está incómodo, imagínate, 200 personas, obviamente, sin los barbijos, alcohol únicamente para consumir, nos hemos topado con algunos menores también. Y más allá de lo que implica para la salud, por el tema de los contagios, lo que hablábamos siempre es que nos lleva mucha cantidad de recursos y mucho tiempo esos recursos en un solo lugar. Muchos móviles policiales, móviles nuestros de guardia urbana, móviles de protección vial y comunitaria, y que en ese tiempo que transcurre se pierde la prevención en seguridad que es para lo que están ese tipo de unidades. Además de que una vez que reciben la denuncia, ustedes no saben por qué se van a encontrar, porque se pueden encontrar con 200 personas o 10, pero esto genera un peligro para los móviles, un peligro para los trabajadores, es decir, genera mucho movimiento y pérdida de tiempo, podríamos decir, porque sabemos que la UR está para prevenir otros delitos. Exactamente. La cantidad de móviles se debe a que nos hemos topado muchas veces con situaciones, como vos decís, llegamos a una casa y nos topamos que son 10 o son 2 personas escuchando música fuerte, que también hemos tenido reclamos de ese tipo, pero bueno, también nos hemos topado con situaciones donde llegábamos, tratábamos de intervenir por nuestra cuenta y, bueno, han resultado, por suerte no resultó lido a ningún agente de la UR, pero sí hemos recibido agresiones en los móviles y tuvimos que retirarnos del lugar a la espera de personal policial y por eso se actúa de esa manera. Muchas veces hemos recibido el reclamo de que van muchos móviles, pero es por ese tipo de situaciones, para prevenir alguna agresión hacia la integridad física de los agentes, sobre todo. Hablabas de prevención, la UR sigue trabajando y además ya puso en marcha en lo que es ojos en alerta y esto genera una gran expectativa en cada uno de los vecinos, una parte que ya se encuentra colaborando y otra que se va capacitando a medida que van pasando por los barrios. Claro, tenemos mucha confianza en el programa que ya viene funcionando, ya tenemos varios casos que han dado positivos, uno justamente este fin de semana donde se logra la detención de un masculino que venía cometiendo un hecho delictivo y ya podemos contar con 530 socios activos. Esta noche tenemos otra capacitación presencial y ya tuvimos en lo que va desde que largamos a mediados de junio con más de 60 reclamos y llevamos más de 35 capacitaciones, algunas de modalidad virtual y ahora que se puede con la modalidad presencial que es mucho más fácil para nosotros, además que tenemos ese contacto con el vecino, muchas de las personas que van a hacer esta capacitación es gente grande que por ahí le cuesta un poco más el uso del teléfono y podemos ayudarle en el momento a que se adhiera al programa. Bien, en relación a la ciudad y vos hablabas de que ya hay varias flexibilizaciones, finalmente el TC se va a correr en la ciudad de Rafaela y va a contar con público. ¿Cómo están organizando este evento? ¿Cómo se va a dar en la ciudad? Bien, mañana vamos a tener una reunión del Comando Unificado, una reunión operativa donde vamos a definir los operativos que vamos a llevar a cabo para las carreras que son el 10 y 11 de septiembre. Por lo que se sabe, únicamente van a poder ingresar al predio gente que sea de la ciudad o que sean socios del club y no van a poder pasar la noche en las carreras como se suele hacer habitualmente. Así que eso nos demanda un operativo masivo, con gran cantidad de personal, sobre todo para cuidar la integridad física de las personas que van y controlar un poco el tráfico ahí en esa zona que siempre es un poco complicado. En relación a esto, entonces nada debe acampar y quienes quieran estar en este evento lo harán el mismo día, sea el viernes, sea el sábado o sea los dos días, pero no pueden pasar la noche. Exactamente, no se puede ir a pasar la noche al autodio. Por último, Gabriel, sabemos que es un trabajo constante en la ciudad, sabemos que cuentan con una gran cantidad de móviles, pero ¿qué es lo que están esperando hoy o qué es lo que les queda? Porque sabíamos que estaban trabajando en sumar más herramientas para la Guardia Urbana Rafaelina, ¿no? Sí, además de la incorporación del personal que ya está en una de las últimas instancias, se hizo la prueba psicotécnica la semana pasada. Posteriormente, dentro de lo que es la primera semana de septiembre, se va a empezar con las entrevistas personales después de este filtro que fue el examen psicotécnico, para que sea la última etapa de este filtro y ya contar con el escalafón como para contar con el personal posiblemente antes de fin de año. Además de los dos móviles nuevos que están llegando y las cuatro motocicletas nuevas, que ya que estamos, déjame comentarte que el mes que viene ya vamos a alargar con la Guardia Urbana motorizada, que va a contar con las capacitaciones y va a contar con los elementos necesarios. Es un proyecto que ya vengo trabajando hace mucho tiempo, incluso antes de empezar la gestión, con todos los elementos de seguridad para prevenir las lesiones y las agentes y se va a trabajar exclusivamente en un sector macro central de la ciudad para justamente poder atender los reclamos que ingresan en los horarios pico, que sabemos que en zona bancaria, zona de comercio, hay horarios en los que se dificulta mucho para un vehículo de gran porte poder llegar, con la motorizada queremos solucionar ese pequeño problema para llegar enseguida a los reclamos que hacen los vecinos. Bien, ¿cómo se va a implementar y de cuántos agentes y cuántos móviles estamos hablando? Estamos hablando de cuatro motos que van a estar patrullando constantemente ese sector de la ciudad, además sin perder el patrullaje que tenemos preventivo en zona de lo que es exclusivamente microcentro con los caminantes y con las demás fuerzas de seguridad que trabajamos. Gabriel, muchísimas gracias y esperamos por novedades porque hay mucha gente preguntando acerca del TC, así que también sabemos que mañana luego de la reunión con el comando unificado vamos a poder dar más detalles. Exactamente. Gracias. No, por favor, gracias a vos.